Como nunca antes, hace algunos días el cantante Luis Fonsi habló de su divorcio Juan Adamari López, ahora es el bailarín español Tony Costa Quien revela nuevos detalles acerca de su separación El nombre de Adamari López está por todas partes Y es que ahora, durante una conversación con sus compañeros Tony Costa respondió a varias preguntas que le hicieron Sobre su ruptura con la madre de su hija Alaya Una relación no se acaba de la noche a la mañana Deteriorando hasta que llega un punto que ya no puede hacer nada Como era de esperar, señor que fue la que realizó estas preguntas tan directas hacia Tony Entre ellas si todavía amaba a la chaparrita de oro El motivo por el cual él dejó su casa como hogar familiar Y que sentiría el coreógrafo si Adamari nos presentara una nueva pareja En los primeros momentos Tony mencionó que él atravesó una enorme tristeza Dando a conocer que esos fueron los momentos más grises de toda su vida Las estrellas que participan en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Estaban hablando de sus exparejas El coreógrafo español habló también de su relación con Adamari López Y recordó los momentos tan duros de su separación Mi vida como yo la estoy haciendo, su vida como la puede hacer, cuenta con mi apoyo total Y es que tal cual lo dijo Tony, una relación de 10 años no se acaba de un momento a otro Se puede rescatar si uno trabaja, se esfuerza e intenta recuperar Pero si ya las cosas están destinadas a terminar, simplemente finalizan Tony Costa reveló que la que tomó la decisión de separarse fue Adamari Además, él contó que como la casa donde vivían era de Adamari Él se fue de su hogar La casa era de la conductora, no de él De igual manera, Tony recordó que cuando los medios de comunicación empezaron a decir Que las preferencias de Tony no iban hacia las mujeres Sino que más bien a él le gustaban los hombres Él pasó por una enorme tristeza Con sus propias palabras, el bailarín mencionó Jamás he estado con un hombre Yo siempre he tenido novias Pero como dicen, es bailarín Buscan la historia macabre Buscan al culpable Yo estuve muy jodido Fue el momento más gris de mi vida Durante la conversación que Tony sostuvo con sus compañeros Él abrió su corazón y mencionó que si Adamari nos presenta una nueva pareja Él estaría feliz de la vida Principalmente porque admitió que él está en su mejor momento Al igual que la presentadora Por si esto no fuera suficiente, Tony admitió Que lo que él quiere es ver a Adamari feliz Que es lo único que él desea Lo que ella se merece Es una persona que la haga feliz y le dé todo el amor posible El bailarín español también reconoció que como mujer Él ya no ama a Adamari Que lo que siente por ella se ha transformado Él mencionó que siempre la querrá Porque siempre será la madre de su hija Alaya Aquí y en China eso nunca cambiará Ha pasado ya más de un año Desde que Adamari y Tony Costa dieron a conocer Su separación tras 10 años de relación Y una hija en común Desde entonces cada uno se ha enfocado en sus proyectos Y en su vida sentimental Sin embargo, son pocos los detalles que se han revelado Sobre las razones que los llevaron a terminar Esa relación de tanto tiempo Sobre todo porque ahora Tony nos dijo Que la que tomó la decisión fue Adamari Y él simplemente obedeció Este fue el muro de la fama Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas Chícate este video Estoy segura que te va a encantar Espero que tengas un maravilloso día Nos vemos muy pronto Bye Bye